Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, donde nos están viendo. Soy Diana Ospina y estoy feliz de estar en este programa Happy Workers. ¡Gracias! Y hoy tengo una invitada de lujo, venezolana, desde Panamá, emisaria de Mida la Felicidad. Es y facilitadora de nuestra certificación en Gerencia de Felicidad Organizacional. Y viene con un tema sensacional para darnos tips de cómo ser felices en el teletrabajo. Entonces, ya les doy la bienvenida a Patti Sánchez. Hola, mi querida Patti. Hola Diana, buenas tardes, buenos días o buenas noches, desde donde quiera que estén. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este espacio tan maravilloso. Bueno, muchísimas gracias a ti Patti por acompañarnos. Tú que eres experta en todos estos temas de la felicidad, del teletrabajo, escritora, profesora. Fuiste muchos años vicepresidente de Recursos Humanos, sabes más que nunca cómo se debe trabajar con los colaboradores. Y en este momento de teletrabajo, en donde todos estamos en la casa, con los hijos, con el perro, con el gato, haciendo el trabajo, haciendo los quehaceres de la casa. ¿Qué piensas tú de cómo debemos abordar todos estos procesos en el teletrabajo? ¿Cuál es esa historia? Gracias Diana. Bueno, muy interesante la pregunta, Diana, porque la verdad es que el término de teletrabajo surge en 1973 por un físico realmente con una crisis petrolera. Donde ellos, producto de esa crisis petrolera, pues el lema era, llevemos el trabajo a las casas y no los colaboradores al trabajo. Desde esa perspectiva empieza a sonar lo que es el tema del teletrabajo. Pero fue hasta el 1990 cuando todo el apoyo tecnológico es que empieza a hacer realidad el teletrabajo. Sin embargo, aquí hay temas interesantes para que discutamos sobre el teletrabajo. Porque se entiende por teletrabajo el realizar tus actividades laborales, que generalmente lo realizas dentro de una infraestructura organizacional, fuera de esa infraestructura, apalancado en tecnología, pero también en comunicación. Entonces, generalmente, solamente vemos la parte tecnológica, pero hay una parte muy importante que es la parte de cómo nos comunicamos en teletrabajo y como tú lo mencionabas, sobre todo en estos tiempos con la pandemia. Así es, así es. Y hablamos, desde hace muchos años se habla de que debemos trabajar en un mundo buca, que además esta pandemia nos ha hecho, yo creo que ese mundo buca, que a veces muchos lo veíamos en el futuro. Cuéntanos un poco primero qué es buca y cómo debemos trabajar en las organizaciones, bueno, y en las casas, porque como comentamos ya están en las casas. ¿Cómo trabajamos bajo ese mundo buca? Sí, gracias. Definitivamente el mundo buca existe y está. Es muy importante saber que este término, digamos, lo genera o lo diseña el ejército militar estadounidense una vez que termina la Guerra Fría, desde 1947 hasta 1953, para describir el mundo, cómo quedaba en ese momento después de la Guerra Fría. Y buca tiene que ver con un mundo volátil, y yo te diría, Diana, que hoy en día no es solamente un mundo volátil, sino también un mundo totalmente vulnerable, incierto, porque totalmente incierto, y la pandemia nos vino a demostrar que al final no tenemos el control de nada, y sin embargo no podemos dejar de planificar. Un mundo complejo, totalmente complejo, y un mundo ambiguo. Y yo pienso que desde ahí es que deben venir las primeras estrategias o las primeras acciones en las que se tiene que enfocar el líder. Desde ese mundo buca, que como tú muy bien describiste, de una manera abrupta todo lo que ha sido este fenómeno de la pandemia, pues nos ha obligado, porque sí, a pasar a una figura de teletrabajo donde no necesariamente el hacer home office de vez en cuando, o tener una política en las organizaciones de flex time, tiene las mismas características que lo que realmente implica el teletrabajo. Claro, y sobre todo, fíjate que de los cuatro aspectos que nos mencionaste del mundo buca, que es incierto, estamos todavía, ya vamos en cuatro, casi cinco meses de esta pandemia, y todavía sigue siendo el mundo muy incierto, todavía seguimos preguntándonos cuándo saldremos de esto, de qué manera vamos a abordar este tema del trabajo, este tema de estar nuevamente reunidos en países como, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, que somos tan cálidos, que necesitamos del relacionamiento. ¿Tú qué tips les darías a estos empresarios y emprendedores que nos están viendo en este momento y que están angustiados porque piensan que el teletrabajo sencillamente es que estén conectados casi que 18 horas al día para yo sentir de alguna manera que el colaborador está trabajando y está produciendo? Sí, totalmente, Diana. De verdad que el tema del teletrabajo es un fenómeno interesante. Hoy en día, porque tiene muchos indicadores y muchos temas que nos llaman a la acción, pero la primera recomendación que yo daría a las organizaciones, y esto no tiene que ver si son organizaciones grandes, medianas o pequeñas, hay que hacer un mapeo o un diagnóstico de la organización. ¿Dónde está la organización hoy? Muchas veces pensamos que no es el momento, yo, como muchos de los que nos están viendo, pues uno maneja diferentes grupos y te das cuenta que en lo administrativo, en lo puntual, y no hay un stop para decir dónde estamos parados, cómo vamos a quedar, dónde estamos hoy y qué camino debemos recorrer para lograr recuperar la organización o definitivamente para transformarnos o inclusive tener que tomar decisiones más drásticas desde la situación en la que estamos. Ahí está Nati saludándonos. Hola, Nati. Hola, Nati. ¿Qué pudiese recomendar basados en este mundo VUCA? Primero que nada, para un mundo volátil y vulnerable, como te dije que yo también lo defino hoy en día, es esa visión estratégica. Y para poder tener una visión estratégica, hay que mapear para tomar acciones específicas en cada una de las unidades de negocio de la organización y de los procesos, así como desde ahí poder hacer una adecuada reestructuración organizacional. Desde el punto de vista de la incertidumbre, Diana, hay que mantenerse con conocimiento, informado, actualizado, escogiendo buenas fuentes de información, pero también formando a nuestros colaboradores y preparándonos para lo que viene. Y estableciendo claramente cuáles son esas nuevas competencias que nos exige este nuevo mundo laboral, porque es un nuevo mundo, muchas cosas van a cambiar, las estamos viviendo ya, para entonces acortar esas brechas con programas específicos. En ese sentido, Pati, perdóname, te quiero preguntar que enfoquemos de pronto todo lo que nos estás diciendo. Entonces, ¿qué competencias deben tener esos líderes que están también en sus casas, la gran mayoría, que también están sintiendo esa preocupación, esa angustia, pero tienen a su vez los jefes de los jefes diciendo, bueno, tiene que estar pendiente, tiene que estar garantizando que el colaborador trabaje? ¿Cuáles son esas competencias que hoy en día son más importantes que tengamos los líderes dentro de las organizaciones? Lo primero, Diana, es que cada organización se pregunte quién es un líder en su organización, porque para mí un líder es una persona que inspira y que está al servicio de otros. Sin embargo, en otros contextos organizacionales son figuras orientadas al poder, ni siquiera a los resultados, sino al poder. Entonces, lo primero es la pregunta, ¿usted es un líder que inspira? ¿Usted es un líder que sirve a sus colaboradores? Y desde allí es muy importante y te agradezco la oportunidad de tomar este espacio para fortalecer lo que implica el líder y el valor fundamental del líder en este momento, porque además tiene el reto inmenso de gestionar equipos de manera remota. Entonces, esa es una competencia, gestionar equipos de manera remota. Y esto va a implicar de ese líder una mayor sensibilización interpersonal, porque el distanciamiento social jamás podrá ser comprendido como un distanciamiento emocional. Usted tiene como líder que no solamente conocer a ese colaborador, sino conectar de manera genuina y auténtica con ese colaborador. Y para eso se necesita una escucha activa, ser flexibles, porque tú lo comentabas, ahora tú y yo estamos conectadas desde nuestros hogares y por más que uno en las casas dice, voy a un webinar, voy a un programa, voy a lo que sea, cualquier cosa puede pasar. Ahorita pueden pasar mis hijas, se puede ir una puerta, puede pasar alguien por la calle, igual te puede pasar a ti. Entonces, muchas veces los líderes acostumbrados tal vez a tengo al colaborador ahí, es en este momento a esa supervisión, a ese micromanagement, estos temas les cuesta migrarlos desde la experiencia remota. El líder debe ser capaz, Diana, de poder fortalecer el trabajo colaborativo, que para mí es mucho más que el trabajo en equipo. El trabajo en equipo siempre recuerdo cuando empecé a trabajar de muy joven, hace unos pocos años atrás, un lema importante que decía, ninguno de nosotros puede más que todos nosotros juntos. Sin embargo, cuando hay trabajo colaborativo, yo soy capaz de conocer mi propósito, conectarlo con el tuyo y además las empresas tienen que empezar a generar su propósito. No es lo mismo la misión, la visión y los valores que el propósito. Entonces, el líder tiene un reto gigantesco. Además, no hablemos de las competencias digitales, que todos pienso que hemos tenido interesantes experiencias con las competencias digitales, bien sea de aprenderlas, de reforzarlas, de llorar porque algo no nos sale, de sentirnos frustrados, de estar frente a YouTube entendiendo cómo funciona una herramienta y además cómo le transmito esa tranquilidad a mi colaborador, esa seguridad de que lo vamos a ayudar a que se conecte, ya que no todos tienen la misma agilidad. Es un momento para innovar, totalmente innovar. ¿Cómo lo podemos hacer diferente? Lluvias de ideas, tableros de ideas. Pero también, Diana, es un momento de tomar, desde mi criterio, decisiones ágiles. Necesitamos actuar con agilidad porque, como tú bien comentabas, esto se ha prolongado en el tiempo. Algo con lo que nos cuesta lidiar muchísimo a los seres humanos es con la incertidumbre. Todos tenemos por ahí un monstruico controlador. Entonces, nos han quitado el control. Entonces, ya desde ahí, pretender que la parte emocional del colaborador, digamos, está controlada, ya es algo que debemos analizar. Todos tenemos incertidumbre, todos tenemos ansiedad. Diana. Así es, Pati. Así es. Entonces, la pregunta que me queda adicional a lo que estás comentando es, ¿será que los colaboradores pueden ser felices en el teletrabajo? Mira, yo pienso que los colaboradores, los líderes y todos deberíamos ser felices en el trabajo. Cuando te estaba hablando del mundo buca y asociando algunas acciones al mundo buca, es importante que también al hacer ese mapeo y ese diagnóstico, revisemos los procesos, porque los procesos que son complejos en un ambiente virtual, justamente para facilitar tanto al colaborador como para el líder y poder dar esos resultados, deben ser procesos mucho más expeditos. Y desde ahí, el llamado también de cara a los líderes e inclusive a los colaboradores, porque tampoco la posición del colaborador puede ser, ah, bueno, como mi líder no me dijo, yo no hago. No, hay que revisar objetivos. Hay que ver cómo se administran esos resultados. Y además, algo que no mencioné con antelación, hay que reconocer más que nunca esos logros, como los mapee la organización, si son logros semanales, diarios, mensuales, quincenales. Y por otro lado, Diana, se habla que el teletrabajo da mucha felicidad a los colaboradores porque te permite una mejor administración del tiempo, apoyas al ambiente, la inclusión social está más presente que nunca, la gente puede comer mejor, pero también empiezan ya otras tendencias a indicar que esa sensación de que siempre tengo que estar conectado porque si no mi líder piensa que yo no estoy trabajando. Genera un estrés y una angustia adicional. Se dice que en teletrabajo puedes aumentar tu productividad hasta en un 40%. Mi pregunta para las personas que gentilmente nos están viendo, ¿con qué nivel de desgaste estamos logrando eso? Entonces, en el teletrabajo sí existe la felicidad para el colaborador siempre y cuando el líder tenga muy claro cuáles son esas competencias que se requieren, dedicar ese tiempo adicional que requiere la parte virtual. Tú y yo lo hablábamos el otro día, muchas veces la reunión, pero entonces las personas tienen apagadas las cámaras y desde ahí tú dices, ¿cómo conecto? Y ojo, vamos a estar claros, todos entendemos que en teletrabajo a veces estás con el pantalón de la pijama y la camisa corporativa y entonces te arreglaste el cabello y te pintaste la boca, pero estás descalzo, como por ejemplo me pasa mucho a mí, pero la conexión no la podemos perder y es ahí donde inclusive la comunicación corporal en un mundo virtual, en un contexto virtual también tiene que ser cuidada. El lenguaje en los chats tiene que ser cuidado. Escribir en mayúscula o escribirte por el chat, por el messenger, por el correo, llega un momento que lo que estamos produciendo es un desgaste tremendo. Entonces, si bien el mundo nos está pidiendo, tienen que actuar rápido, tienen que ser ágiles, tienen que tomar decisiones, señores también hay que hacer el stop para vernos, como digo yo, el ombligo, para hacer más que nunca el diagnóstico, porque sin ningún diagnóstico no vamos a tener el plan de acción claro para salir todos juntos de esta situación. Así es, Pati, ya que tú tocas el tema del diagnóstico, nosotros desde Mide la Felicidad, pues tenemos nuestros modelos de felicidad organizacional, tanto a clientes como a colaboradores. Y fíjate que cuando íbamos a las organizaciones antes de pandemia les decíamos, es importante tomar un diagnóstico, es importante que no te automediques, que puedas realizar una medición de felicidad organizacional y entender qué sienten tus colaboradores. Muchas de las empresas nos contestaban que no lo necesitaban, que como estaban, estaban bien. Y les decíamos siempre que se tienen que preparar para el momento en que estén en crisis, tienen que conocer a su gente, tienen que hablar con ellos, porque hablamos mucho de los modelos del marketing, del neuromarketing, tenemos CRM para los clientes, cómo piensan, cómo ellos toman decisiones, pero a veces descuidamos una parte muy importante que son los colaboradores, porque es que si los clientes son importantes, los colaboradores son los que atienden los clientes. Entonces es muy importante que las empresas no se autodiagnostiquen, no ellos mismos hagan su propia medicina y además que con todo respeto muchas veces la medicina es hagamos un mural o juguemos amigos, secreto, juguemos y eso digamos que se queda muy en ese día en el curor, pero el año es largo y resulta que eso no nos va a alcanzar para que el colaborador esté mucho más tranquilo y más ahora que se necesita comunicación, agradecimiento, reconocimiento dentro de las organizaciones. Así que hablemos un poco, aquí ya tú has dado mucha explicación, la historia, los tips, yo quiero hablar un poco de esas empresas que normalmente decían que todo lo tenían cubierto, que llevaban demasiados años en las organizaciones haciéndolo, ¿qué estarán viviendo hoy en día? ¿Cómo lo estarán afrontando? Y a lo mejor echémosle una ayudita con todo tu expertise de qué deberían hacer aquellas compañías, dicho por sus colaboradores, que todo era perfecto y el mundo se les desbarató y ya ese jefe que antes veía al colaborador todo el tiempo y estaba tranquilo porque el verlo era la sensación de que trabajaba, ¿qué le podemos decir a esos líderes, a esos empresarios, a esas empresas que tenían esa manera de ser que ahora producto de la pandemia? Y yo creo que hasta muchísimos, muchísimos años esto no se va a devolver, esto va a seguir así. ¿Qué consejo le podrías tú dar a ellos? Sí, Diana, definitivamente esta no es la nueva realidad, esta es la realidad. Y este estilo o este modelo de trabajo, desde mi criterio, viene para quedarse. Tal vez cuando estemos un poco más aliviados de este tema de la pandemia, con otros matices, pero por ejemplo va a ser muy normal que las personas de repente estén cuatro días en su casa en teletrabajo y vayan un día a la oficina o que vayan para reuniones puntuales. Por lo tanto, nuevamente la conexión con ese ser humano que usted tiene es fundamental. Y para conectar yo tengo que hacer un estudio profundo. No puedo presumir, asumir o acordarme que Diana era de tal manera o que Patricia era de tal manera, sino tengo que ir a la raíz. ¿Qué tipo de colaborador tengo? Porque muy sinceramente y como siempre me ha tocado cuando uno habla en junta directiva o con el CEO, lo que mueve la caja registradora de las organizaciones es la gente. No pasa nada. Ningún indicador se mueve si usted no tiene a la gente indicada, si usted no logra que esa gente se ponga la camiseta. Y ponerse la camiseta significa muchas cosas. Desde ahí, desde un verdadero diagnóstico. Entonces lo primero, y tú sabes que a mí me pasó hablando con una persona, que me decía que bueno, que cómo es eso de hablar de felicidad organizacional en este momento. Y tal vez para algunas personas puede sonar un poco contradictorio porque no entienden el concepto de felicidad organizacional. ¿Cómo estamos gestionando nuestros procesos, nuestros recursos, nuestra gente? Entonces, ¿cómo no va a ser importante medir la felicidad organizacional? Es mucho más que el clima y lo hemos conversado también. ¿Por qué es mucho más que el clima? Porque no es solamente y más en este momento lo que hace y tiene la organización, sino ese ser humano que está ahí, que además usted no sabe qué situación está confrontando, pero que es una situación que usted como líder también le va a tocar compartir, ayudar o conocer para saber cómo puede ayudar a ese colaborador. Entonces todo es un sistema, porque como tú lo dijiste, si el colaborador no está bien, eso tarde o temprano repercute en el cliente. Entonces la felicidad organizacional no es un mito, no es una historia imaginaria, no es algo que viene la gente de recursos humanos y aquí quiero aprovechar este espacio para decir felicidad organizacional no es sólo para las personas de recursos humanos. Cualquier persona que esté en una organización, que quiera conocer de la organización, que quiera saber de ese manejo de la gente, está obligado a conocer de felicidad organizacional. El otro día leí un artículo que decía que los próximos CEO de las organizaciones son aquellas personas que sepan trabajar con y para la gente. Es así y eso no significa que las personas que trabajamos con gente no conocemos indicadores. Sí conocemos indicadores y además conocemos indicadores del negocio e indicadores relacionados por la gente. Por otro lado, Diana, de cara a las personas de gestión humana, es un llamado también, uno, más que nunca, cercanos y aliados del negocio. Y dos, lo que tú decías, el plan de acción debe estar enfocado a lo que verdaderamente requiere nuestra gente. No es porque a mí como gestión humana me gustan las fiestas temáticas, entonces yo voy a hacer una fiesta temática porque a mí me gusta. Digo, cada uno de nosotros tiene unos gustos, la experiencia profesional también te dice, esto puede servir, esto me gustaría, pero más que nunca hay que escuchar a la gente. Entonces, la mayor recomendación que yo puedo dar en este espacio, por favor, escuchen a la gente, pero desde desde una metodología, desde una estructura que los ayude a invertir acciones que se traduzcan en productividad, en rentabilidad, pero también en bienestar y satisfacción, que es lo único que le va a garantizar su permanencia en el negocio. Es más, las marcas que no se humanicen son las marcas que están condenadas a desaparecer, desde mi criterio. Así es. Aquí hablamos mucho en nuestro programa de Happy Worker sobre el ser humano, porque el ser humano es fundamental en todo, en las organizaciones, con los clientes, en todo absolutamente. Y entonces vamos a saludar unos grandes seres humanos que están con nosotros, que están conectados, que dedican su tiempo, que nos echan porras desde donde están. Y bueno, ya saludamos a Nati desde Argentina. Vamos a estar con ella aquí la próxima semana hablando de un tema de qué tan sensible eres. Saludamos a Alex Cruz desde Guatemala. Saludamos a Alejandro Venegas desde Argentina. También lo vamos a tener en nuestro programa. Feliz de tenerlos acá. A Brian Mejía, excelente tema. Muchísimas gracias, Brian. A Oscar Rodríguez. Excelente programa. Qué interesante. Buenísimo. A todos los que se conectan y que están ingresando con este maravilloso tema de qué tan felices podemos ser en el teletrabajo con Patti Sánchez, nuestra emisaria de mí de la felicidad desde Panamá. Y Patti, volviendo al tema de las competencias y el liderazgo que deben ejercer en este momento. Bueno, y en este momento y a partir de este momento los líderes hablamos mucho en nuestra certificación de gerencia de felicidad organizacional que debemos gerenciar personas, que ya no estamos gerenciando productos, servicios, estamos gerenciando personas porque estamos con personas, para personas y debemos ser coherentes con eso. Entonces vamos a trabajar frente a la felicidad organizacional vista como no es que yo decido, no es que yo enseño y obligo a que la otra persona ejerza y trabaje igual como yo lo estoy haciendo, como lo venía haciendo. En este mundo del gerenciamiento de la felicidad organizacional tenemos un testimonio muy valioso de una de nuestras, de nuestras emisarias de mí de la felicidad para México y al mismo tiempo es alumna de nuestra primera certificación online en gerencia de felicidad organizacional. Entonces vamos a ver el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Paloma y soy emisaria de mí de la felicidad aquí en Guadalajara, México. Y estoy muy contenta de poderte compartir mi experiencia hasta el día de hoy en lo que es la certificación de gerencia organizacional de la felicidad. Realmente las dinámicas, los temas están increíbles, no te lo puedes perder. Me ha ayudado muchísimo a entender que no es un impedimento el hecho de que tú puedas vivir una certificación con alta calidad, con maestros de verdad que te conectan con el tema y te ayudan a sacar lo mejor de ti. La felicidad es posible, la felicidad es una decisión y en medio de la felicidad estamos haciendo todo lo posible para que tú puedas tener una vida más feliz y una empresa que realmente tenga frutos de esperanza con felicidad. Un abrazo. maravilloso, hermosa nuestra nuestra paloma hablando. Entonces quería preguntarte en este trabajo que estamos realizando. Además, como tú decías, cuando empezamos a trabajar, veníamos del mundo presencial. El año pasado sacamos nuestra certificación en el mundo presencial y este año en mitad de la pandemia no nos quedamos quietos. Empezamos a trabajar en la gerencia de felicidad organizacional. Muchas personas nos decían que estábamos locos. Bueno, de hecho, desde mi de la felicidad hace seis años siempre me han dicho que estoy loca, que todo lo que hago es una locura, que no se puede. Bueno, siempre han querido decir y ya realmente me convencieron que estoy loca, pero una loca feliz. ¿Qué podemos decir? ¿Qué enseñamos? ¿Qué debe conocer ese CEO? Esa persona de finanzas, incluso todos los que manejan el liderazgo en las organizaciones que aprenderían en la gerencia de felicidad organizacional, que además necesitan hoy, lo necesitan ya. Si no aprenden estos conocimientos, van a seguir con el mismo conocimiento en un mundo que es distinto, en un mundo que es buca, como tú lo explicaste. ¿Cuáles son aquellas cualidades y temas que debe trabajar el nuevo gerente de felicidad organizacional? Sí, bueno, primero que nada conocer que la felicidad no es un tema de hoy ni es un tema de moda. La felicidad tiene una historia y viene demostrada desde Sócrates y desde ahí ha venido una serie de corrientes que nos hablan de la importancia de la felicidad. Todos los seres humanos buscamos la felicidad como parte importante de nuestra vida. Entonces es dar ese sustento y esa argumentación teórica y es lo que se llama entonces todo lo que tiene que ver con el mundo de la felicidad organizacional. También herramientas claves para conocer a ese individuo que trabaja con usted, que como tú bien lo sabes, el individuo tiene el tema de la autoestima, que nos lo llevamos a la organización. La autoestima nos acompaña a todas partes y también en las organizaciones podemos apoyar o no la autoestima de ese colaborador, entender cuál es el propósito de la organización y del colaborador, emociones, sentimientos, cómo conjuga eso dentro de la dinámica organizacional, medir la experiencia en vivo, que eso es algo maravilloso de lo que implica correr una medición de la felicidad a su colaborador, a su cliente, además metodologías maravillosas para lograr nuevamente ser más efectivos, más productivos, pero a la vez tener la innovación en la organización y garantizar los resultados. Así que pasamos por una serie de procesos que lo que nos ayudan es a una visión holística e integral de la felicidad. Dicen muchos estudios, y lo sabemos, por ejemplo, por Harvard Business Review y también por Gallup, que las personas o las organizaciones, mejor dicho, que están en un ambiente de felicidad, logran incrementar su innovación en un 300%, su productividad en un 37%, logran aumentar la fidelidad de ese colaborador en un 44%, y además disminuyen el desgaste emocional del colaborador en un 125%. ¿Quién dice que no es un negocio invertir en felicidad organizacional? Sean diferentes, sean disruptivos, avancemos en la transformación de nuestras organizaciones, ya no es más clima, hay algo más, y ese algo más es tan importante que es ese ser humano que va a trabajar para usted. Y por favor, dejemos el micromanagement. Hoy en día se trabaja por una gerencia orientada a los resultados. No es su tema si yo lo trabajo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde. Su tema es que usted tenga el proyecto, el trabajo, el avance en el momento que usted lo pidió. No hace falta, y además, Diana, tampoco estas generaciones que están acompañando y que ya son más jóvenes, y que van a otros cargos de liderazgo dentro de la organización, son iguales, ya lo hemos discutido, que otras generaciones que tenemos un poquito más de experiencia. Por esas mismas generaciones, las que se van a quedar liderando, es que es momento ya de hacerlo de una manera diferente. Así que por eso los invitamos a esta nueva mirada dentro de las organizaciones, que es saber conocer y medir la felicidad organizacional. Claro, y además que en este momento tan difícil que muchos estamos pasando, pues la idea es que debo aprender precisamente de mucho conocimiento, y es un tema que viene desde Sócrates, como tú lo decías, pero también tiene temas fuertes, temas de indicadores, las personas que trabajan con talento humano, que trabajan con las personas, tienen una obligación muy importante. Yo siempre digo, no nos enseñan a ser papás o mamás, no nos enseñan a ser líderes. Aprendemos de lo que vemos, pero desafortunadamente, quienes nos han enseñado, llámense papá, mamá o jefes, a veces se han equivocado, desafortunadamente, porque a ellos tampoco les enseñaron. Y es muy importante que afilemos el hacha, como dice Franklin Covey, que estudiemos, que aprendamos a manejar la gente, en este momento de sensibilidad, momentos retadores, difíciles, cómo trabajar sobre esa persona, cómo gobernar sobre las emociones de otra persona, porque además nosotros ni siquiera podemos controlar nuestras emociones, cómo vamos a controlar las emociones de los demás. Y afortunadamente, tenemos muchos locos, porque aquí quiero saludar a Vilma, a Cristian, que además nos dicen que le encantó, que somos locos felices, que apuestan por trabajar y estudiar, por conocer a esos colaboradores, por conocer un poco más a ese ser humano para venderle, para trabajar con ellos. Además, porque, perdón, dije algo mal, al cliente no le gusta que le vendan, al cliente le gusta comprar, y en ese sentido, yo tengo que estar muy preparado para enfrentarme hacia un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, que además yo me quedo sorprendida todos los días, y es que saben más que uno, es que uno de jefe no se tiene por qué saber todo, para eso tiene un equipo de trabajo que lo apoye, que lo ayude, que lo acompañe. Saludamos también a Luis Danelo, que nos está hablando muy clara la explicación y los detalles. Mónica Díaz, hermosa, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, por ayudarnos a proyectar y enseñar con este programa Happy Workers que los colaboradores sí pueden ser felices en las organizaciones. Pero, Pati, expliquémosles un poco a todos los que estamos acá, porque has hablado mucho de debemos hacer un diagnóstico, debemos tomar la medición de felicidad organizacional, y es muy importante entender que lo que se puede medir es en el ecosistema de las empresas, así ya estén en la casa, porque pertenecen a ese ecosistema laboral. Lo que se hace no es medir qué tan feliz es Diana, Pati o Vilma solos, porque eso son temas cognitivos, pero yo sí puedo medir cómo me siento cuando mi jefe me dice que, por ejemplo, se ha cumplido en las reuniones, pero me toca esperarlo 10 minutos porque él estaba en otra reunión. Y aquí un tip que le quiero dar, y es muy complejo que entre en tarde, diga, y qué pena, estaba con mi jefe, porque uno siente como él es importante y yo no soy importante, a mí sí me hace esperar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa conversación que se tiene con los colaboradores. Entonces, ¿qué opinas tú sobre que le aclaremos a las personas que están acá de qué manera se puede trabajar ese tema de medir la felicidad organizacional y entender dónde está exactamente ese dolor que presenta el colaborador? Sí, muchas gracias a Mónica y a Kimberly por sus comentarios. De verdad, muy feliz de que nos estén viendo. Juan Guillermo también. Hola Juan. Mira Diana, es un tema para mí complejo y te voy a decir por qué. O sea, no es complejo la medición, como tú dices. La medición, el hecho de que estemos fuera de lo que es la infraestructura, no significa que la medición, la medición se realiza porque estamos y formamos parte de una dinámica organizacional. Antes conversábamos que muchas personas me habían comentado a mí, que te lo compartí contigo, cómo medir felicidad organizacional en este tiempo. Y más bien mi pregunta es, ¿cómo no medirla? Porque bajo esta situación es que usted necesita conocer cómo está la satisfacción de su gente, qué esperan de los beneficios, qué está pasando por esa cabecita a nivel del mapa de sus sueños, cómo está la satisfacción, cómo el índice de rotación, la fidelidad, la identidad. O sea, son muchos factores, pero además también esa parte de la felicidad. Es importante la congruencia, Diana, y tú ponías un ejemplo interesante que particularmente yo lo he vivido cuando tú dices, tú me importas, Diana, pero entonces yo estoy en una reunión contigo y estoy con el celular contestando, pero yo digo, tú me importas, Diana, y me importa mi gente. Sí. Entonces, o muchas veces decimos, lo importante para mí es la gente, pero en la primera oportunidad que tienes expones a un colaborador porque la persona te cae mal y entonces tomas la oportunidad laboral y te vales de tu poder para exponer a ese colaborador. Entonces digo, esto es un diagnóstico individual y organizacional porque el alma de las organizaciones son los seres humanos que habitamos en ella. En la medida como es esa alma, y para conocer esa alma, usted tiene que ir profundo, tiene que ir a la raíz. No es lo que usted supone, no es lo que a usted le parece. Eso quiero dejarlo muy claro porque como son indicadores relacionados con gente, sigue existiendo la creencia y el paradigma que esos son los unicornios rosados y los corazones azules de gestión humana. Señores, eso no es así. Los indicadores más contundentes y conocedores del negocio son los que usted obtiene a través de la gente. Y que no necesariamente, es válido también aclarar, que nos van a pedir que le subamos el sueldo porque antes de que le suban el sueldo hay siete u ocho cosas que la empresa debería ajustar, dicho por los colaboradores, antes de pensar en el sueldo. Cuando lo dejamos en que es solamente el sueldo, pues empezamos como empresarios, una guerra que no tiene sentido y a lo mejor cuando no ajustamos aquellas cosas, que el colaborador nos está diciendo que hagamos, que trabajemos en ellos, pues lo que hace es que hay fuga de ese capital humano, hay fuga de esa información que el colaborador se va a llevar hacia otra empresa, no porque se robe la información, sino porque es muy importante ese conocimiento que tiene el colaborador de la empresa, la interacción que tiene con los clientes, es supremamente importante. Lo otro es muy importante, la gestión que se hace cuando terminamos de hacer una medición de felicidad organizacional, porque resulta y pasa que cuando hacemos una medición, no hacemos nada, y al año hacemos otra medición, no hacemos nada, pues primero la nota empieza a caer, porque siempre me preguntan lo mismo, y nunca hacen nada, pues empieza un poco ese tema de, oye, aquí no hacen nada, para que nos ponen a perder el tiempo, esto es una falta de respeto, solamente lo ponen en un anachel y ya está el informe, y no podemos tocar al cliente. Esto lo tenemos muy claro en el mundo del Customer Experience, no tocar al cliente y no tener mucho cuidado, pero en el mundo del colaborador pasa exactamente igual, incluso pasa con mayor delicadeza, porque yo siempre he dicho de alguna manera, los colaboradores somos como niños. Entonces, si yo le digo a mi niña de cuatro años que voy a llevarla a tal lado, la voy a sacar aquí al parque, aunque sea, o voy a ver una película con ella y no lo hago, pues se me formó un problema mayor. Entonces, es muy importante ese tema de coherencia, ese tema de... Creo que Diana, se cayó la señal. Creo que Diana, se cayó la señal. Creo que se le cayó la señal a Diana. ¡Hola! ¡Ah! ¡Estamos en vivo! No sé, viva la tecnología y hablando de flexibilidad, miren las cosas que pasan con la tecnología. Hablando de un mundo incierto y... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Pero ¿dónde está, Pati? Dale, Pati, adelante. Aquí estamos. Gracias por esperarnos, maravillosas personas que nos están acompañando el día de hoy. Sí, así es, Diana. Yo la última parte no la escuché al final, lo que comentaste como para hilar tu comentario, pero sí quería agregar sobre lo que estabas diciendo. Si uno no va a tomar acción al tomar un diagnóstico, entonces es preferible que la organización sea responsable y madura para decir, en este momento no puedo. Y también es válido que pongamos que salen siete acciones claves, también es válido que usted diga, solamente puedo trabajar con una. Es válido. Lo más importante es que usted lo comunique, esa comunicación bilateral, transparente, clara, que como tú dices, te toca explicar a tu colaborador. Porque el no hacer nada o el dejar abierto a que todo el mundo sabe cuáles son esas oportunidades de mejora, pero yo como organización no acciono ni explico, eso nos crea una brecha gigantesca. Y eso es lo que hace que los colaboradores pierdan identificación y utilicen gran parte de su tiempo buscando trabajos en otras organizaciones. Entonces, siempre tengan presente, el alma de las organizaciones es su gente. Usted tiene que cuidar el alma. Y más ahora, que no estamos todos en un mismo sitio, sino que nos tocan estos espacios de encuentros virtuales donde la conexión debe ser mayor que la conexión que usted tenía cuando estábamos todos de manera presencial. Y ese es un poco el mensaje. El diagnóstico es maravilloso, el diagnóstico existe, es específico, va a la raíz, le da a usted planes de acciones y tácticas maravillosas, pero hay que ejecutarlo. Y no es un tema de presupuesto, Diana y yo lo hemos compartido muchísimo. Siempre hay partidas de presupuesto, siempre hay gastos donde podemos hacer inversiones que realmente peguen en la productividad, peguen en la satisfacción. Tenemos que pensar de una manera disruptiva, de una manera diferente, porque, nuevamente, el futuro es hoy. Ya llegó esas generaciones, ese momento que estamos viviendo, que era el que esperábamos ya está aquí. Y lo otro que tú lo mencionabas también, es momento también de que los que tenemos más experiencia en la organización, demos el espacio a las mentorías inversas, a que ese joven se acerque a nosotros a enseñarnos acerca de tecnología, de otras cosas, porque eso es parte de esa identificación y de esas oportunidades de crecimiento de todos. Para mí es sumamente importante esa parte de mentoring inversa también. Claro, y tú, ¿qué tocas en este momento el tema del presupuesto? Que siempre, por pequeña que sea, hay una partida. Yo siempre le digo a nuestros clientes, mire, yo estoy seguro que si usted hace, le aseguro que si usted hace la medición de felicidad organizacional, le aseguro que hasta le sobra dinero, porque muchas veces nos inventamos la fiesta, nos inventamos el regalo XY, y además de pronto ese regalo no es, y sobre todo ahora con estos millennials que no sabe uno. Yo, por ejemplo, mi hijo vive en Rusia, está en noveno semestre de medicina, y yo cuando le hablaba a él hace unos pocos años del ahorro para la casa, para el carro, él me decía, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Casa y para qué casa? Si yo quiero viajar, yo quiero conocer el mundo, está el Airbnb, todos estos temas colaborativos, y todo está orientado más, como a ese marketing verde, a entender que el mundo ha cambiado, que los colaboradores cambiaron, y que si las empresas, y muchos de los líderes, no cambian, o los cambian, o los mismos colaboradores se salen de las empresas, y le va a salir mucho más costoso a las empresas, volver a entrenar, volver a tener a la persona, y les quiero dar un dato muy importante, y es que un colaborador que está feliz, cuenta el 75% de las cosas, el cliente le está manifestando que mejore, que tal vez hubo errores, que lo hicieron mal, que a lo mejor lo pudiéramos hacer de una mejor manera, para que la empresa corrija, y el cliente no se vaya, y un colaborador que no es feliz, y solo el 25% de esas veces lo dice, o sea, que si tenemos un gap tan grande, de ese 50%, pues a lo mejor podemos estar perdiendo clientes, no solamente por una mala atención, por unos malos manejos de quejas, sino porque estamos desperdiciando información, y tal importante que tienen los colaboradores, que están de cara a los clientes, que la gran mayoría estamos de cara a los clientes, así estamos detrás de una máquina, siempre estaremos al frente, y estaremos escuchando, y entonces las organizaciones invierten muchas cantidades en temas con el cliente, que me parecen buenísimas, porque el cliente es importantísimo, pero ¿y el colaborador? si es que ahí es la base de todo, y ser feliz, atender bien al cliente, sonreírle al cliente, se debe sentir, no es cosmético, porque además, el cliente se da cuenta cuando es un entrenamiento, cuando te están simplemente haciendo, pero yo no estoy feliz, y es que, señores, nadie da de lo que no tiene, si yo no soy feliz, si conmigo no son coherentes, si conmigo no agradecen, pues yo tampoco lo voy a hacer con el cliente, que te toca porque te paguen, a lo mejor, pero no sale tan genuino, y no sale como necesitamos que salga, para trabajar en todos esos temas, que nos habla la teoría del Customer Experience, entonces, trabajar en el colaborador, en su felicidad, son detalles pequeños, algunos, Pati, recuerdes de los que hemos trabajado, en nuestra certificación de gerencia de felicidad organizacional, que además ya vamos por la segunda promoción, online, y ya vamos para la tercera, el 26 de agosto, entonces, los que estén interesados, pues, buenísimo, que escriban ahí, university, arroba, kainem.com, para que puedan inscribirse, y preguntar, maravilloso, pero cuéntanos, unos tips de los que trabajamos, en esa certificación, bueno, en la certificación, aparte de que tiene, siete dimensiones maravillosas, y cada una de esas dimensiones, pues, nos da otros indicadores, que nos permiten avanzar, pero un poco, Diana, lo que tú comentabas, a veces son cosas sencillas, como, por ejemplo, en qué medida, las organizaciones, permiten que los colaboradores, pidan permiso, para temas como citas médicas, hemos encontrado empresas, que dicen, nada que ver, yo me voy a inventar, otra cosa, porque no puedo acercarme, a mi líder, para decirle, que tengo una situación, con mi hijo, con mi hija, y debo ir al médico, y parecen cosas, digo, poquitas, o insignificantes, pero son un mundo, para la persona, está hablando del hijo, del colaborador, en qué medida, por ejemplo, que en nuestras empresas, pasa mucho, se tiene permiso, para los errores, más bien, nuestras organizaciones, parece que manejan, una cultura del castigo, y quién nos dijo a nosotros, que el mundo, es totalmente perfecto, y ahí, mi amigo, y tu amigo, tal Ben Chajar, que habla de que, no debemos ser perfeccionistas, sino optimalistas, porque la vida, no es así, la vida es así, entonces, como es posible, que en las organizaciones, digo, a nadie le guste, yo no estoy diciendo, ahora salga todo el mundo, equivocarse, pero todos nos equivocamos, porque somos seres humanos, hasta el CEO, ahí el tema es, ante los errores, cómo hacemos, para contener, dónde está el plan B, C, D, y cómo te ayudo, Patricia, Diana, a salir de la situación, no cómo te destruyo, entonces, como vemos, hay muchos temas, que están asociados, al cómo te trato, a la cultura, porque en el fondo, Diana, esto es una transformación cultural, esto no es ni una transformación digital, ni una transformación de, es una transformación cultural, por lo tanto, tiene que ver con gente, si las organizaciones, no trabajan con pasión por la gente, y con la dedicación, ahí sí van a venir los fracasos, sea como quede la estructura, porque sabemos que es posible que vengan otros cambios a nivel de estructura, pero con esa gente que está, inclusive con la que sale, porque todo impacta su marca empleador, es importante observar el cómo, y tomar acción, tomar acciones asertivas, que es lo que nos permite esta medición. Sí, claro, adicionalmente, porque estamos en las organizaciones llenas de indicadores, pero a lo mejor, ¿qué tanto son efectivos esos indicadores que tenemos? Por ejemplo, el tema de rotación, el tema de, no, es que yo les hago una entrevista, cuando me voy, cuando el colaborador renuncia, mira, yo he llenado dos entrevistas, y siempre pongo que me voy para la luna, o sea, yo pongo cosas que no es la realidad, porque si me estoy yendo, porque estoy feliz, porque me hicieron una mejor propuesta, pues uno políticamente dice, ay no, qué pesar, esta empresa ha sido muy querida, que me voy a poner a decir que me voy feliz. Si me voy absolutamente aburrida, digo, bueno, si ya me voy, ¿para qué tengo que poner todo el drama de lo que me pasó? Pero adivinen qué, yo a mi amiga, a mi amigo de almuerzo, sí le cuento, entonces se queda toda esa información, como le llamo yo en ese mundo bajo, en ese radiopasillo, que sí nos deja entender por qué se van, por qué se incapacitan, por qué se auto incapacitan los colaboradores, en la medición de felicidad, nos cuentan absolutamente todo referente a qué es lo que está pasando, qué es lo que se está viviendo, y es muy importante que tomemos acciones, que vayamos escuchando, tenemos dos oídos y una sola boca, y resulta que hablamos mucho más, ahora que tú hablabas de que así hagamos de la medición, de la implementación, hagamos una sola acción, es muy importante contar qué vamos a hacer, cómo la vamos a hacer, cuándo la vamos a hacer, a veces las empresas desafortunadamente caen en dos temas muy opuestos, o no comunica nada, porque no, espérate, a ver, no sabemos si lo podemos cumplir, o comunica demasiado, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, y termina el año, y de las 10 cosas que dijo que iba a hacer, hizo dos, entonces uno dice, bueno, y qué pasó con las otras dos, empieza uno como examen de inglés, a llenarlo de la rayita, es muy importante que no le dejemos al colaborador que rellene la rayita, porque ahí es donde se generan las opiniones sobre la cultura que yo vivo en la organización, y de esas opiniones viene la reputación de la empresa, entonces a lo mejor cuidar mucho ese colaborador que tiene, el carnet de la empresa y está diciendo, no, estos me dicen una cosa, pero hacen otro, no son coherentes, en alguno de los webinars, en alguno de los invitados que tenía, yo les decía, mire, nosotros hemos, yo he tenido empresas en donde he estado, y el colaborador me dice, ay, señora Diana, y no será que usted me puede contratar allá, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque eso habla muy mal de la marca, si el colaborador llega hasta esos niveles, porque a veces hay colaboradores que tienen angustia, lo señalan porque cometieron errores, y como tú decías hace un momento, los errores no son del todo malos, y si son guiados de alguna manera en ese plan A, B y C, pueden salir grandes resultados, de hecho en la historia hay muchos casos que de un error, de una desobediencia han salido grandes cosas, por ejemplo la penicilina, ahí se las dejo de tarea que la haré, aunque venían trabajando, él venía trabajando en eso, cuando al final la descubrió fue porque se fue, y es un error, y la descubrió, entonces no todo en la organización es el sueldo, las políticas, las normas, porque resulta que eso es otro de los temas fundamentales, que tú y yo hemos vivido, tú desde vicepresidente de recursos humanos, y ahora consultora desde PS, asesor creativo en gente, y es que estamos haciendo un programa, una medición, algo de bienestar con los colaboradores, y llegó la auditoría XYZ, no sé qué, y entonces paran el proyecto, yo no estoy diciendo que hay que hacerla, es muy importante, pero el proyecto no lo pueden parar, porque el colaborador va a decir, ah lo mío no era importante, no es que ahora llegó el ente recertificador XYZ, y toca hacer esto, y lo del colaborador no era importante, cuéntanos tu experiencia frente a ese proceso, y además que te dijo tus colaboradores en su momento, porque más de uno habla y dice, oye Pati no me parece, o si me parece, o el colmo, cuéntanos esa experiencia, que eso es súper importante para los colaboradores, rápidamente ya nos quedan unos minutos, pero me parece súper importante que cerremos con eso, Pati. Sí Diana, yo lo que pienso nuevamente es el tema de la congruencia, sea cual sea la situación, tú no puedes decir que yo soy, yo soy, yo soy, cuando al final no estás actuando de manera congruente, entonces tú no puedes decir, por ejemplo, que tú tienes igualdad de género, por ejemplo, en tu empresa, si en tu empresa los caballeros son irrespetuosos con las damas, y tú además lo permites, una cosa es que seamos compañeros de trabajo, y otra cosa porque nuevamente aquí hay una clave, y es el cómo tratamos a nuestros colaboradores, eso tiene que ver mucho con lo que tú decías, con mi decisión de quedarme, y otra cosa es que tampoco estamos acostumbrados en las organizaciones a medir cuánto me cuesta a mí que una persona se vaya, y tampoco estamos acostumbrados a medir que yo, por ejemplo, estas expresiones, yo no invierto en fulano, fulano y fulano porque se va a ir, pero es que usted si invierte, lo que está es uno, se invierte fortaleciendo las competencias de ese colaborador que va a trabajar para su marca empleador, y el día de mañana cuando ese colaborador se vaya, lo que va a hablar es bien de usted, entonces estos pensamientos que son cuadrados y que no te dejan mirar para los lados ya están old fashion, tenemos que evolucionar y transformarnos, y nuevamente la felicidad te habla de congruencia, de acciones, de tratos, de conocer a tu gente, así que es momento de emigrar hacia la felicidad organizacional. Y además es científico, además ya está demostrado científicamente, nosotros también tenemos nuestra medición mundial que es gratis, la encuentran en nuestra página de una sola dimensión de felicidad organizacional con 20 indicadores, la encuentran en nuestra página www.midelafelicidad.com, así que los que no tengan presupuesto, no hay excusas, está hecho por Mide la Felicidad, está reconocida y avalada la medición de felicidad organizacional por el Congreso, Hispanoamericano de Negocios, así que se las damos, las tienen allí, estos tips maravillosos que nos ha proporcionado el día de hoy, Patti, pues les va a servir también mucho para que ustedes planteen un poco y reformulen, todavía es tiempo, estamos a mitad de año, entonces para que reformulen todo este tema, el mundo va a seguir así, entonces debemos trabajar. Patti, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy al programa, a nuestro primer programa Happy Workers, la próxima semana estaremos con una invitada maravillosa, Nati Reguero desde Argentina, vamos a ver unos segunditos un video y ya estamos con ustedes. gracias. Kainan nace a partir de la conversación que tuvieron dos emprendedores, al intercambiar opiniones se dieron cuenta que las dificultades por las cuales atravesaba su emprendimiento eran muy similares, entonces decidieron ser parte de la solución en vez del problema. Kainan nace con la finalidad de generar espacios y oportunidades de consejería, empoderamiento y servicios especializados para los emprendedores. Nuestra visión en Kainan es ser referente en temas de emprendimiento y negocios a nivel mundial, brindamos espacios de desarrollo y crecimiento para los emprendedores, mediante servicios especializados tales como conferencias, seminarios, talleres, misiones comerciales, entre otros, todo esto te permitirá desarrollar tu negocio y poder cumplir con tus objetivos. En Kainan buscamos educar a las personas y enseñarles la importancia de la planificación, la gestión empresarial y la toma de decisiones, para que así encuentren el éxito en su camino empresarial. En Kainan creemos que los emprendedores podemos hacer un mundo mejor, más humano y socialmente activo. Bueno, Pati, ahora sí, mil gracias por haber estado acá, por acompañarnos y por toda la generosidad que siempre has tenido. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por este espacio, esperando que lo que conversamos sea útil para toda la audiencia, Diana. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimo éxito en este programa. Bueno, muchísimas gracias a ti, a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias por todos, por sus mensajes. Y bueno, nos vemos dentro de ocho días con más temáticas sobre Happy Workers y el mundo de la felicidad organizacional. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, chao.